Voy a dejar en la descripción de este video el enlace de esta página de Facebook de Nancy Gómez. ¿Quién es Nancy Gómez? Bueno, es la alcaldesa de Chicoloapan. Si ustedes quieren entrar, porque los voy a invitar a que entren a esta página y le digan a esta señora que si ella pretendió callar lo que ocurrió porque iba a verse muy feo el informe que iba a dar, pues no nos vamos a callar y le vamos a reclamar porque es una incompetente y porque además es inhumano lo que está haciendo. Cállense, cállense, no vaya a ser que se vea feo mi informe. Les importa la forma, les importa eso, quedar bien, aunque el municipio esté hecho un desmadre. Les voy a dejar, insisto, este enlace, pero además vean cómo ya hay personas que le están colocando esta nota y esta imagen de un joven que por defender a su mamá fue golpeado y no conforme con eso le echaron nacido y después le prendieron fuego. Esto es lo que publicó la maestra de este muchacho que se llama Eduardo sobre lo que ocurrió. Hoy manifiesto mi indignación ante el hecho tan lamentable que vivió mi alumno Eduardo, que fue asaltado el día domingo a las 10.30 de la noche junto con su madre y por defenderla de los golpes que recibía por esos delincuentes lo golpearon y no conformes le aventaron un solvente y lo incendiaron dañando considerablemente todo su cuerpo. Hoy se debate su vida y el daño moral que se causa a una familia. No tenía que ver con una venganza como a veces pensamos justificando la violencia. Ojo con esto, qué bueno que lo dice. Ni tenía enemigos. Estos cuatro sujetos lo dañaron y le quemaron delante de su madre. ¿Qué pasa en esos corazones? ¿Cómo nos estamos mirando unos a otros? Mi cabeza y mi corazón han estado muy dolidos, me siento triste. Eduardo cuenta con tres hermanos y sus padres que hoy han tenido que dejar de trabajar por atenderlo. Este, mi alumno amado, siempre tenía una sonrisa, solidaridad y mostraba sus mejores afectos. Me hizo un pastel el día de mi cumpleaños y me mostró su mejor parte como ser humano. Eduardo debe de movernos para decir basta a la violencia y hacer más acciones para vivir en paz. Busquemos ser mejores, ser humanos humanizados. Y esa es la fotografía del muchacho. ¿Cuántos años tendrá preparatoria? No sé, máximo 18, 17, 16 es él. Y sus compañeros de la escuela preparatoria número 143 hicieron manifestaciones, hicieron carteles preparatoria 143 unidos a nuestro compañero Eduardo y su familia justicia. Y la fotografía de Eduardo, ¿no? Pero hay algo que es lo que enlaza todo esto con esta señora. De verdad que, qué asco, en serio. Más cartulinas de los muchachos. Reprobando lo que pasó, pidiendo justicia, lo que sabemos tantas veces, ¿no? Bueno, pues pasó esto. Estaban, obviamente, organizando marchas. Dice, desde aquí, esto está en Sin Embargo, lo pueden encontrar. Dice, además, o sea, los estudiantes convocaron a una marcha en protesta que saldría hoy por la tarde desde las instalaciones de la escuela, la 143, hacia el ayuntamiento, en donde la presidenta municipal Nancy Gómez rendiría su primer informe de gobierno. Sin embargo, vecinos del lugar informaron a Sin Embargo que personal del ayuntamiento acudió a la zona para intimidar a las personas que se manifiestan e incluso a la misma familia para que no acudan a manifestarse en el informe. Nos dijeron que, desde donde fuéramos, que nos iban a identificar, que si supuestamente el municipio ya se iba a hacer cargo de todo, la gente no tiene por qué. La gente no tiene por qué hacer más alboroto, informó Nancy, una de las vecinas de la localidad. Por su parte, otra ciudadana también informó en sus redes sociales que personal del gobierno municipal ha pedido que la gente no publique el caso. O sea, es que no puede ser, en serio, les importa más quedar bien la apariencia del municipio que la vida de una persona. ¿De dónde sacan a estos cabrones que llegan a gobernar? ¿De dónde sacaron a este imbécil, a esta tonta que impide que las personas vayan a protestar? Porque, además de todo, tienen derecho a hacerlo. Pero porque, en este momento, es sumamente relevante alzar la voz por lo que le hicieron a un joven. Que no tendría que haber sucedido porque la misma zonza que está diciendo, ahora que, por favorcito, no se manifiesten. Esa misma zonza fue votada por los ciudadanos y ellos la pusieron ahí. Y es responsable de la seguridad de cada uno de los ciudadanos de Chicoloapan. Que no publiquen el caso. Por eso, cuando yo leí esto de no publiquen el caso, por eso les digo, vamos a publicarlo y vamos a entrar a su página a decirle, ¡Ey, respóndenos esto! O sea, si no aparece en tu informe, es tu problema. Pero nosotros queremos hacer visible que ocurrió un hecho espantoso y que tú te estás haciendo pendeja. No publiquen, dice ella, el caso. Y que no realicen manifestaciones en el informe de la alcaldesa Nancy Gómez. El informe ya pasó, ¿no? Hoy, dice una ciudadana, un hecho increíble. Pidió el gobierno municipal no hacer más publicaciones sobre el hecho de Eduardo, ni hacer manifestaciones en el informe, argumentando que la familia corría peligro o era abrumador. Lo cual no es cierto. La familia lastimada y dañada agradece todo gesto compasivo que han recibido y también piden justicia. Me siento, dice más, me siento indignada. Todo grito y de alzar la voz es pacífico y es un no más violencia. Y buscar a los responsables. Qué triste es reconocer que importa más la imagen política que hacer y ejercer justicia. Y en el país de la impunidad lo que se tiene que hacer es precisamente arrear como a las mulas a estos cabrones para que hagan algo. En este país de la impunidad eso es lo primero. Porque solitos por su cuenta no, ¿eh? Esta idiota por su cuenta no. Ella no va a hacer nada. Se los garantizo, ¿eh? No, a ella la tenemos que presionar porque si no se va a seguir haciendo pendeja. Los invito a que entren que le dejen ahí su recadito. Es más, miren, entran y encuentran la nota. Ahí está la nota. Esta persona, Jack Martí, Martí, la colocó. Aquí está otra imagen. Y ahí están en la primera publicación. Y ahí está la mía también para que ustedes entren. Tomen la nota, la retomen y se la coloquen ahí a esta bruta. Increíble. De verdad es increíble. Es que son... Son de un pinche cinismo. Dan vergüenza. No sé ni de qué cártel sea, pero créanme que eso es lo de menos. Se pasa... De verdad se pasó de pendeja. Increíble. Y pues a la familia de este joven, pues nuestra solidaridad. Cuando menos en exigirle a esta sonsa que encuentra a los responsables de esta barbaridad, cuando menos no podemos hacer más, pero cuando menos eso vamos a hacer. Ahí hagan el paro, compas. Les dejo el enlace de la bruja esta en la descripción. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.